Y ahora te voy a pedir que te pongas los casquillos estos que te hemos puesto aquí para que cantes maravillosamente, porque ¿quieren oír cantar a Antonio Carmona o no? Maravillosamente oír, acatarrao, acatarraí yo. Bueno, pero tú lo puedes hacer, ya que has venido por aquí, un cante, cantanos algo. ¿Qué nos va a cantar? ¿Algo tuyo de Quetama? Un tema que se llama Problema. ¡Ay, qué bonita esa canción! Que es muy bonito, que es de Quetama. Y nada más que quiero decir que me siento muy orgulloso de ser andaluz, de poder estar con este señor aquí que hace como una fuerza muy grande a todos los artistas que estamos aquí. Así que vamos a hacer un poquitín de una canción, a ver si le gusta. Muy bonita, muy bonita esa canción. Pues recogemos esto, recogemos esto y vamos a escuchar a Antonio Carmona tocando uno de los grandes éxitos y cantando uno de los grandes éxitos con nuestra banda que se llama Problema. ¡Gracias! 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 ¡eni ¡gracias!